¡Hola, Mer! ¿Hola, Mer? ¡Hola, Mer! Mira, porque te rompamos esto para matar esos pichos que traes en la cara. ¡Ay, cómo va a ser la donas, Pichos! ¡Dana, Pichos, qué te pasa! Estos bigotes son señas de que Don Monche es un hombre hecho y de hecho. Son señas de que de sus pies parecidas y me da, pueden ser estos y de estos. Por primera vez, estoy pasando por estos padres guayas mayas encrenadas. Quítate, por favor. ¡No, Mer! El bigote se rastura, Monche. ¿Qué? ¿Te sientes el Pipo Gómez? ¡Ay, sí! ¡Toy el Pipo Gómez! ¡Puedo apañar con popó y padezco a mi madre! ¡Eso es para allá! Está detrás de mí, ¿verdad? No, 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 no. Buenas noches, Pichos. Un tejido, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¡Pongeb влиado! Gracias.